Buenas tardes amigos de PuroMotor, iniciamos nuestra cobertura hoy jueves desde Guatemala con las prácticas previas al Gran Premio Chevrolet de fin de semana, la primera fecha del Campeonato Centroamericano. Hoy vamos a resumir en video las principales incidencias que tuvimos en la pista con el inicio de las prácticas. Vamos a empezar a destacar, destacando más bien que Andrés Arabia fue primero en salir por la mañana, un vehículo que prácticamente está listo para la clasificación del sábado. Este auto empezó marcando tiempos de 15.8 o 15.9 y al finalizar el día terminó con 1.15.3, un tiempo muy importante, muy cercano al récord de pista que es 1.14 altos. Otro que fue más bien, Sarabia, también al finalizar el día le ayudó a la ejecuta Toyota, así que anticipadamente la suspensión, que es uno de los puntos débiles que tiene el Supra, que lo vimos hoy en las prácticas, cuando básicamente se iba de cola en la mayoría de las curvas y eran problemas de suspensión en la parte trasera del Toyota Supra. El Supra también trabaja hoy con los problemas que tiene en el carburador. En la gestión destacamos que Inturbide está practicando hoy con tiempos de 1.25, pero también este auto va a correr con el motor de 3.6 litros y no el de 3.8 que se dañó la semana anterior, específicamente con la electrónica reclutadora. En la gente 3, el tranquilizador y la dio Martín Morales que su tiempo fue 1.24.6, aún con llantas viejas. El récord que logró Morales el año pasado fue 1.24.4, así que está prácticamente el último tiempo y aunque ya está cruzado. Carlos Hernández, otro de la GT3 que estuvo por atrás en el campo y aprovechó para lograr los frenos y hacer altos tiempos y todavía un poquito más que se conviene. Al finalizar terminamos con los tiempos que tuvimos el día de hoy. En la GT3 con 1.15.3 en la GT1, en la GT2 Iturbide con 1.25, en la GT3 Marco Morales con 1.24.6, Carlos Hernández con 1.26.1 y Fernando Sarabia con 1.29.3 con llantas de calle.